A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y de encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta el café Y la espera me dio desnuda Pero llega temprano y saluda Sin mucho afán Quiere posever otra variedad Y María se baja en el café Malarenas de un sexo convexo Luego el trabajo En un gran almacén No hay más que uso miel Tras y turnos que usar por turnos Cruz de navajas por una mujer Y transportares disputan al alba Salas que piñen del mar Para el amanecer Pero hoy como ha habido redada En el 33 Mario sale a las 5 menos 10 Calle vacía a lo lejos Solo se ve Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se hace Para destruir Que es María con compañía Los drogadictos siempre en ansiedad Rodan y matan a Mario postigo Mientras su amor me asestí Puedes desportar Y que me cruz de navajas por una mujer Tríos mortales disputan al alba Sacres y el fin general Malaba del ser Al amanecer Al amanecer Hoy Sonido No 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 Gracias.